Los congresistas Admiro Palomino y Marco Arana de la Comisión de Cultura del Congreso solicitaron realizar una sesión del Pleno enfocada en la importancia y preparativos del Bicentenario de la Independencia. La región Cajamarca cuenta con 2.200 sitios arqueológicos, de estos 322 han sido registrados, y sólo 10 sitios cuentan con sañamiento físico-legal. Un triste ejemplo es el Patrimonio Arqueológico Cumbemayo, que perdió un financiamiento porque no cuenta con registro de sañamiento. Bueno, primero creo que deberíamos enfocarnos en el sañamiento físico-legal, de que los procesos sean más rápidos, dado que el patrimonio es patrimonio en el territorio de cualquier propietario del Estado, no pierde su condición de patrimonio, y entonces la declaratoria, la delimitación y el saneamiento no debiera estar tan condicionado. Eso nos ha permitido, como ya conocimos antes también, nos permitiría convocar recursos económicos, que ya también en algún momento lamentablemente se han perdido, por ejemplo, de Mincetur en Cumbemayo, por falta de este problema. En Cajamarca diferentes personajes dejaron huellas, uno de ellos fue el doctor Toribio Casanova, quien presidió la gesta de la independencia del 3 de enero de 1854, y gracias a esa revolución Cajamarca adquirió el título de departamento. Pero por mucho tiempo la casa de la familia Casanova estuvo invadida por pobladores, por ello el presidente de la Comisión de Cultura, el congresista Adalmiro Palomino, visitó esta casona de arquitectura colonial para ver el avance del proyecto de restauración. Se han cumplido a la fecha con todos los estudios necesarios que el Ministerio de Cultura exige para que la municipalidad pueda ejecutar esta obra. Luego el parlamentario Palomino se trasladó al Teatro Cajamarca, que fue inaugurado en el año 1913, pero hace 10 años sus telones no se abren debido a que la infraestructura se encuentra dañada y no existe un sistema eléctrico adecuado. El muro de la parte superior colapsó, eso como estaba explicando la arquitecta, generó que los tijerales se apoyan específicamente sobre este muro. Entonces se quedaron sin soporte, razón por la cual se instaló esta estructura metálica para evitar el colapso total de la estructura. Posteriormente el parlamentario se dirigió a la Huaca Huacaloma, que antes tenía una extensión de 21 hectáreas, ahora se redujo a 12. A través de un convenio se aprobó la red de limitación, pero el entorno social es crítico por la ocupación urbana. El proyecto de rescate lo que dice y lo que se quiere ejecutar es que en estas áreas libres se pueda excavar, puedan llegar los arqueólogos a excavar y destacar toda la parte arqueológica, todos los huacos, todos los huesos, toda la arquitectura que podamos encontrar. Una vez que se han trabajado todas las áreas libres, el proyecto de rescate enmarca que solamente quedaría como sitio arqueológico de esta área que ya se encuentra delimitada. En pleno centro de la ciudad se encuentra la Casa de Rescate del Inca Atahualpa, lugar donde el titular de la Comisión de Cultura también visitó. Existe un proyecto integral de intervención del Cuarto de Rescate de Atahualpa y su entorno. El objetivo es promover la intervención urbana patrimonial para fortalecer el turismo cultural y el sentido de pertenencia territorial en el entorno del monumento. Que el gobierno regional desde un primer momento se ha sumado a esta actividad y estamos trabajando en el inventario y en la gestión para la puesta en valor de nuestro matrimonio y como tareas prioritarias la puesta en valor del Cuarto de Rescate y la construcción del Museo de las Culturas que es en el adreno de todos los cacamarquinos. Después de realizar estas visitas inopinadas se desarrolló una audiencia pública descentralizada en Cajamarca organizada por el titular de la Comisión de Cultura, Dalmiro Palomino, quien remarcó en promover una sesión del pleno enfocado en el tema cultura. El parlamentario por Cajamarca, Marco Arana, coincidió con su colega. En el pleno tenemos que convocar justamente un pleno exclusivamente para cultura, como se ha hecho con la Comisión de la Mujer, porque estando a puertas del Bicentenario yo creo que nuestro patrimonio cultural tiene que ser mirado con buen ojo y también con mucho cariño, porque es una historia que nos engloba, nos encierra nuestras costumbres, nuestras visiones y yo creo que dentro de eso es importantísimo tener en pleno exclusivamente el patrimonio cultural. Ustedes han venido a Cajamarca en el canal del Congreso y habrán podido escuchar que por ejemplo Cajamarca, teniendo ese inmenso potencial arqueológico, cultural, histórico y artístico, no tiene unidad ejecutora del Ministerio de Cultura. Y por tanto, ¿qué quiere decir? Que no tiene recursos propios sino que depende directamente del IMA. Entonces, efectivamente el pedido que le he planteado al Presidente de la Comisión es que podamos reunir el conjunto de informes técnicos, de iniciativas legislativas que hay y de ser necesario tener una recomendación de qué otras faltan o modificaciones que habría que hacer y dedicarle en el Congreso un pleno que pudiera atender en profundidad los temas del desarrollo cultural. Además, propondrán consolidar la Casa de Rescate y la cartera del proyecto para el Bicentenario. La audiencia se llevó a cabo en el auditorio de la Municipalidad de Cajamarca.